Este es un momento clave del año apícola si queremos invernar las colmenas adecuadamente y queremos un inicio de temporada de los mejores. Para eso necesitamos realizar una serie de tareas que seguramente se van a realizar posterior a la inspección y a la categorización de las colmenas. Esas tareas incluyen tanto las reservas energéticas, cuidar y administrar las reservas proteicas y el monitoreo y tratamiento de parroa. Pero sobre todo queremos hacer énfasis en dos prácticas que nos parecen fundamentales. La bajada a cámara y el bloqueo de la cámara de clima. La bajada a cámara es indispensable para que nuestras colmenas invernen en esa condición. Por otro lado, el bloqueo de cámara le llamamos a la competencia de las celdas por la oviposición de la abeja reina tanto con la administración de suplementos artificiales o en forma natural. En forma natural se realiza con la entrada natural de néctar. Si nuestra curva de floración es adecuada y podemos tener un ingreso de néctar que nos compita por la oviposición de la reina, no necesitaremos suplementos artificiales. En caso de necesitar suplementos artificiales como jarabe de maíz de alta fructosa o jarabe de azúcar, lo administraremos en grandes cantidades pocas veces. De manera de que el área de cría se reduzca y nos permita no solo constituir las reservas energéticas de las colmenas, sino también hacer más eficiente nuestro tratamiento acaricida. Y por otro lado, al tener una cantidad reducida de cría, esta práctica nos va a ayudar a administrar mejor la proteína de la colmena. ¿De qué manera? Al tener menos cría, las necesidades proteicas se van a concentrar y se van a reducir para ser administrado a esos nuevos ciclos de cría que serán las abejas adultas de nuestro inicio de temporada próxima. Entonces, abejas que reciben una buena nutrición en este periodo van a ser longevas y nos van a permitir un inicio de temporada en el cual se recambien esas abejas en forma coordinada y paulatina.